Xiomara Cortés acudió a la Asamblea de los Grupos Populares y anunció las obras exigidas por el colectivo de organizaciones sociales que han convocado a un paro para el 28 de abril. Es una satisfacción y un orgullo cuando a mí me dicen, señora gobernadora, ya se resolvió este problema. No crean que es fácil la pela. La pela es dura porque yo dependo de otro. Yo solamente soy gestora del presidente y de gestionar ya tengo siete meses gestionando. Ahora sí le pido. Tienen que tomar en cuenta que yo he estado al servicio de ustedes con todas las mejores intenciones y me deseo sería que todo se resuelva. Tengo para informarles que ya los contratos están firmados de algunos caminos que van a iniciar prontamente, posiblemente la semana que entra, antes de la huelga que ustedes tienen programada. Me he estado manejando con las diferentes instituciones para antes de llegar aquí poder darle una respuesta. Ahora sí le digo, no todo se va a complacer porque no hay dinero. Recordó a los dirigentes que este gobierno está empeñado en cumplir sus reclamos luego de que los mismos fueron ignorados durante los últimos 16 años. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.